Nutrix, Full, Salud, Natural. Hígado graso, síntomas. El hígado graso, comúnmente conocido en el ámbito sanitario como esteatosis hepática, es una enfermedad generalmente benigna del hígado que se caracteriza por la acumulación de ácidos grasos y de triglicéridos en las células hepáticas. Los síntomas del hígado graso por regla general suelen ser dolor en la parte superior derecha del abdomen, malestar general, fatiga crónica, y sensación de pesadez, en especial después de las comidas. Hace algunos años el hígado graso se relacionaba con el consumo de alcohol en grandes cantidades, aunque en la actualidad cada vez son más los especialistas que relacionan el aumento de personas con esta patología con los altos niveles de obesidad, de colesterol y triglicéridos. Cuando la causa no está relacionada con el consumo de bebidas alcohólicas, nos encontramos ante una esteatosis hepática no alcohólica, como se produce el hígado graso. 1. Sobrepeso y obesidad. 2. Consumo de alcohol. 3. Diabetes vellitus. 4. Colesterol elevado. 5. Consumo de determinados medicamentos. Una vez se detecta la aparición de hígado graso, a través de ecografía abdominal, se deben tomar las medidas necesarias para eliminar esa grasa en el hígado, y evitar con ello que el hígado graso evolucione a este ato hepatitis hígado inflamado, aumentado de tamaño, en este caso causado por acumulación de grasa abundante y en exceso, y de ahí a una posible cirrosis o cáncer. Gracias por visitar mi canal. No olvides suscribirte.